Continuamos en el Deportivo y en este caso vamos a hablar de estudiantes de Río Cuarto porque recordamos el pasado fin de semana el León volvió el triunfo, tercera victoria de manera consecutiva y lo hizo ante Almagro de manera agónica pero de manera justa. El León fue más durante los 90 minutos y terminó ganando y dentro de este partido se produjo el debut de uno de los refuerzos que ha sumado Iván Delfino para lo que va a ser esta temporada, lo que resta esta temporada 2023 en el torneo de la Primera Nacional. Se trata del ex Boca Israel Escalante, en el cual le vamos a dar las gracias por estos minutos a través del móvil. Marce, voy con vos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Paco, abrazo grande para vos, un cariño para todos los seguidores del Deportivo de esta hora, tal como lo decías, con Israel Escalante. Vamos a estar dialogando, una de las caras nuevas de Asociación Atlética de Estudiantes que viene a sumar desde los últimos 12 puntos lo que le permitió estar ahí, a tan solo un punto de Nueva Chicago e intentar nuevamente ingresar a la zona del reducido. Bueno Israel, muchísimas gracias por recibirnos por estos momentos. Bienvenidos a Río Cuarto y con el debut ya de Estudiantes el pasado domingo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, muchas gracias, muy contento de... Bueno, gracias a ustedes por hacerme la nota y nada, muy contentos de estar en Río Cuarto y en este nuevo desafío. Bueno, ¿qué te atrajo de este nuevo desafío? ¿Cómo apareció el nombre de Estudiantes y cómo llegaste vos a la ciudad? Bueno, no, yo iba a venir ya el año pasado, pero no se dio por tema de cupos. Yo tenía mi pase en Costa Rica y bueno, ahora estuvimos hablando con Braca porque yo tengo contacto con él y se dio ahora, ¿no? Es un buen momento para venir a mostrar, para que yo se mueve el minuto y bueno, muy agradecido también con la diligencia. Bueno, ¿cuál es tu situación contractual? Sabemos de tu paso por Costa Rica, en su momento también el préstamo independiente de Medellín y obviamente todos los años en Boca. Sí, sí, yo estuve todo el año pasado en Costa Rica, estuve un año. Igualmente, antes de venir acá a Río Cuarto, firmé un año más con Boca, tengo contrato hasta el 2015 y ahora tengo medio año con Estudiantes, con opción de renovar obviamente y bueno, eso, ese es el paso. Ahora tengo un contrato con Boca hasta dos años más. Bueno, tuviste el paso para ir dividiendo a la Juelense, una de las ciudades, recuerdo que llegó a la Juelense, incluso jugaron a finales interamericanas con el River de Gribol, más futboleras de Costa Rica. Sí, sí, es un gran equipo, una gran ciudad, ellos también viven el fútbol de otra manera, pero también son muy fanáticos del fútbol, el equipo, bueno, a ver si es donde me tocó a mí, es un equipo bastante grande, es uno de los equipos más grandes de Costa Rica y nada, la verdad me sentí muy cómodo en ese país. Bueno, así también en el DIM, en Independiente de Medellín, donde obviamente una ciudad caliente y futbolera como pocas en Colombia. Sí, también estuve en Independiente de Medellín, en Colombia, también un gran equipo, una gran ciudad, muy futbolera también, también me fue bien ahí, la gente muy cariñosa y bueno, ahora estamos contentos acá en Río Cuarto. Bueno, ¿qué desafíos asoman con estudiantes, con un técnico de mucho paso en la categoría, que ha tenido ascensos a Primera División, como Iván Delfino? ¿Qué desafíos se vienen con estudiantes? Y la idea es seguir ganando, obviamente, como venimos haciendo, tratar de escalar un poco más en la tabla de posiciones, ahora estamos bien, estamos confiados, tenemos que tratar de seguir así con el profe, bueno, que siempre intenta alentarnos de la mejor manera, de tratar de sacar el grupo adelante y la verdad que, bueno, estamos muy unidos ahora y ojalá que sigamos con esta racha positiva. Bueno, con algunas caras nuevas, como el caso de Petroli, ¿te has cruzado en algún Boca River de inferiores con Petroli? Sí, sí, en una final de cuarta, perdimos por penales, pero sí fue una gran final, empatamos 2-2, yo hice dos goles y la verdad es, y bueno, que hablar de Franco, no, ustedes ya lo vieron, es un gran arquero, una gran personalidad y, bueno, espero que nos aporte mucho el equipo. Bueno, ¿qué conocías de Río Cuarto? ¿Qué fue el motivo de seducción para venir aquí también, entre las otras alternativas? Yo, la verdad, bueno, hablé con un compañero de acá de estudiante, que es Matías, le pregunté cómo era Río Cuarto, me dijo que venga, que era un gran desafío, también hablé con algunos dirigentes de acá y me dijeron que era un gran desafío para que yo venga y la verdad no conocía nada de Río Cuarto, ahora estoy conociendo, la verdad me parece hermoso y, bueno, espero me vaya bien en el equipo. Bueno, Primera Nacional no deja de ser también una buena vidriera, me imagino también como todo jugador que ha pasado por una institución como Boca de intentar volver. Sí, ojalá que sí, ojalá que primero tengo mi cabeza acá, ojalá me vaya bien acá y pueda sumar muchos minutos, pueda hacer goles, pueda dar mucha asistencia y, bueno, pensar en ese gran paso que va a ascender con el equipo y con este grupo. Bueno, te encontraste con un momento que se sumó 10 de 12, en donde el chip cambió, en donde hay nuevos aires también, no solamente el cuerpo técnico, sino jugadores nuevos. No, sí, por eso te digo, como te dije anteriormente, el grupo está muy bien, está muy unido, la verdad que, bueno, ojalá que sigamos con esta racha positiva, ahora tenemos que ir allá a Buenos Aires, a Agropecuario, que este equipo viene bien, viene puntero, así que nosotros siempre con esa mente positiva de seguir sumando. Bueno, eso, hay que tomar recaudos con un rival al cual estudiante le fue muy bien en la primera rueda aquí, se ganó acá en Río Cuarto y que siempre le ha ido bien con Agropecuario. Sí, sí, bueno, ahora vienen punteros ellos, vienen haciendo un gran trabajo y espero nosotros sigamos de esta manera, sumando puntos y espero no vaya bien allá en Agropecuario. ¿Han tenido la oportunidad de ver el cotejo de un defensor de Belgrano? ¿Qué defensor le ganó a Agropecuario? ¿Ya han hablado algo con Iván del rival? No, 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 lo estamos trabajando, seguramente mañana empezaremos a hablar también del rival, pero sí que es un rival duro, sabemos que lo vienen haciendo muy bien y bueno, nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a tratar de sumar, como siempre. Paco, ¿te suma la conversación con Israel? Sí, preguntarle las sensaciones del debut, el pasado día domingo y también cómo se encuentra él, desde lo físico, desde lo futbolístico para lo que resta de la temporada. Bueno, nos pregunta Paco de Estudios, ¿cómo te has encontrado en el debut, desde lo físico? Bueno, ¿cómo han sido estos primeros minutos de los estudiantes? Bueno, yo hace casi un año que no jugaba y la verdad que me encuentro muy bien, el profe me está haciendo muchos trabajos físicos para que yo vuelva de la mejor manera, me están llevando a poquito y eso es lo bueno, así que no, no, la otra vez la verdad me sentí muy bien y tengo muchísimas ganas de jugar, así que para dar lo mejor al equipo. Bueno, posibilidades que se abren también, porque Estudiantes avanzó de ronda después de ganar el Atlético Tucumán por Copa Argentina, porque lugar va a haber para todos. Sí, bueno, ahora nos enfrentamos con otro Banfield, creo que es un equipo de primera, ya es otro partido y bueno, nosotros también vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder pasar de ronda, que es una copa muy importante y bueno, te ve todo el mundo. Paco, ¿algo más? Nada más, Marcel, agradecerte a vos, a Israel por estos minutos y estamos en contacto, te mando un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, estaba la palabra de Israel Escalante, el nuevo jugador de Estudiantes, que hizo su debut oficial el pasado día domingo en el partido ante Almagro, entró bien en el complemento en lugar de Nahuel Caineli y va tratando de sumar minutos pensando en luchar un puesto para lo que van a hacer los partidos venideros para el León de Río Cuarto. Marcamos la pausa y ya seguimos con más en el Deportivo.